Las Hermanitas Calle nacieron en 1966, alentadas por la afición antioqueña por la música huasca o de carrilera. En 2004 salieron temporalmente de los escenarios debido al fallecimiento de una de las integrantes del dúo, pero ahora regresan con la canción Triste Navidad. La gente tiene que saber que nosotros estamos vivas y que todavía grabamos, que todavía nos pueden escuchar y yo creo que todavía hay para mucho ratico la música y las calles. Las Hermanitas Calle, recordadas por temas como La Cuchilla, La Cruz de Palo, Gaviota Herida, Ándale y Mil Puñaladas, traen para esta época una canción que reflexiona sobre la soledad de muchas personas en Navidad. A lo largo de sus 48 años de vida artística, el dueto ha grabado más de 80 trabajos discográficos. ¡Gracias!